... Buenas, hola, ¿qué tal? Desde Calahorra, ciudad del mundo mundial Con José María García, alias QB Dakar 2022, macho África África con esta Con esta moto, con la BMW Sudamérica, con otra BMW Con otra, esto dos Dos, y ahora vamos a Asia, ¿no? Con otra BMW No es la misma, pero sí, con otra BMW Pero la única BMW que va a correr el Dakar 2022 Yo creo que fue en el 2016 la única Y al otro en el 2022 va a ser la única Es decir, BMW Siempre BMW También parece bien Fiel a tus colores, fiel a tu moto, a tu marca Y cuál es el objetivo Después de sufrir, que sufrimos la leche en África Sudamérica también a verano El calor es una putada, ¿verdad? Para el Dakar Perdón Sí A ver, en África era invierno Igual que va a ser ahora Durante el día hace calor Por la amenaza de mucho frío Pero en América, en Sudamérica Calor todo el día Temperaturas de hasta 50 grados Es una cosa que creo que encontrar en África de Salud Es que no hace tanto calor Y eso a mí me viene bien porque el calor me machaca mucho Está fino ahora, ¿eh? Yo te he conocido también más Sí, bueno, estamos entrenando Haciendo mucha bici Mucha natación y eso Y por eso es fuerte Y aparte que te veo contento Te veo con ganas de estar Bueno, bueno, a ver, está siendo durito El llegar a la línea de salida está siendo complicado Pero bueno, ya tenemos la moto Ya tenemos los recambios Y ahora queda un mes un poco más tranquilo Lo peor del Dakar En tu experiencia, que ya son cuatro Lo peor del Dakar, ¿qué es? El premio, el premio El premio Yo creo que el premio Una vez que ya llega a la salida Ya solo te queda pues ahí Luchar, pelear Es muy duro Pero por lo menos ya solo tienes una cosa que hacer Que es seguir hacia adelante Bueno, y entonces nos vamos ¿Qué día nos vamos? 26 Día 26 Un tiempo, ¿verdad? Sí ¿Has estudiado las etapas o te da igual? Día a día, ¿verdad? Día a día Pero con lo que me encuentre allí Sé que va a haber bastante más arena Muchos de otros Que la he estado a ser la tercera vez Que es en Árabe Javri Y parece que va a haber bastante arena Y en el extremo Hemos estado haciendo mucha arena Y bueno Sí, hemos estado en Marruecos Además hemos estado también con Alessandre Atinais Que viene con nosotros, ¿no? Además lo creo que os habéis complementado muy bien, ¿no? Sí, ahora que sí Y bueno, va a ser un equipo también con Mohamed Said de Marruecos Un equipo pequeñito Bueno, vamos a intentar echarles una mano en todo lo que podamos Y sobre todo no perdamos sobre el frente y pasarlo bien Esa es la idea Esa es la idea Cuesta mucho estar ahí para estar Además de sufrir Eso está claro Que por lo menos Que sea bueno Y que todos consigamos terminar Vamos a intentarlo A ver la BMW ¿Qué tal se porta? José María Tiene muchos tiros pegados Así que ya sabemos dónde vamos Los unos nuevos Nos conocemos hace años además Y sobre todo a pasarlo Vamos a pasar estos días ¿Qué te queda? Yo te decía hasta mañana Oye, ya está, ¿no? Bueno, pues, que la ropa, que la siempre, pues, el material, ¿no? O sea, de, 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 pues, si las botas, que si el casco Seguir preparando esas cosas Y el resto es todo Nos vemos el día, bueno Mañana en el evento que tenemos aquí en Calahorra Y nos vemos el 26 Pues vamos juntos desde Madrid, ¿verdad? Y vamos a, vamos a pasarlo Vamos a pasarlo bien Espero que lo pases bien Y te vamos a empujar hasta el final Nos vemos ahí en Llega En La Vuelta No solamente en La Vuelta Vale Muchas gracias Muy bien A ti Chao Chao Chao